¿Qué pasa? Pues ya los chicos y hoy os traigo una guía de cómo registrarlo de nuevo en ION America Como ya sabréis, tengo una guía en el canal de cómo registrarse en ION America y ION Cain Forge Pero ahora los amigos de ION NA o ION America han cambiado el método de registro en el juego Y hay muchos que me habéis preguntado cómo registrarse para poder crear cuenta en ION America Pues bueno, aquí os traigo los pasos que hay que seguir para registrarse Ya veréis lo fácil que es y como no, pues como siempre os vengo ayudando Así que vamos a ver el vídeo y recordad like y favoritos que ayudáis bastante al canal Vamos con el vídeo a ver qué tal es el registro en ION America Bien, para registrarnos en ION America Lo primero que hay que hacer es entrar en la web de ION America Si no nos vemos la url o la dirección exacta es tan fácil como irnos aquí y poner ION NA Vamos a ION NA Y le damos al primero ION online de oficial fantasy de MMORPG website A más que os pone ION online Vamos a darle Ya vi que arriba nos pone NA.iononline.com No sé qué, no sé cuánto Para ti va también Vemos que esto es la página de ION NA Ahora tan fácil como arriba Veis, Create Account Veis, no tiene más pérdida Uy, vale, no ha saltado esto Arriba Create Account Vamos a darle Vais a ver lo fácil que es Vamos a darle, vamos a darle un poquito Bien Ahora, EMAIL Hay que poner un EMAIL válido Yo os recomiendo encarecidamente que uséis EMAIL de GMAIL No uséis Hotmail, ni Messenger, ni nada Eh, GMAIL Vamos a poner uno que yo tengo creado Eh, uno que yo tengo mío propio A ver si es válido Vale, no lo he usado Una contraseña, pues vamos a poner una alfanumérica Ahora sí que tengan números y letras Yo os recomiendo que uséis también mayúsculas Y un número que os sea, eh, fácil de recordar, vale Ahí va Ahora, Display Name Esto no es lo del juego Ahora sí, Display Name o Display Name No se va a usar en el juego Esto es, como se va a llamar tu cuenta dentro de la página web Por eso vamos a poner, pues, Killer, eh, vamos, eh Ya va tapillado Vamos a poner, eh, putele, que no sé si va tapillado Vamos a ver, putele Si tapillado, pues, lo cambiamos el nombre Veis, pues, vamos a poner, eh, zorrele A ver si zorrele te ha pillado Vale, zorrele, veis Perfecto Ahora vamos a poner nuestra fecha de nacimiento Nuestro cumpleaños Como queréis llamarlo Eh, 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 ahí va Decimos que no somos un robot Que yo sepa, no soy un robot Y aquí ya podemos decir, eh, si no queremos suscribir a la noticia que nos envíen Yo, o lo aconsejo Porque siempre que suelen enviar noticias sobre eventos Esto es muy importante Save my current IP Es si, guardar mi IP actual es muy importante Y los términos hay que aceptarlos A ver si hay que elegir Por leches La segunda y tercera opción Vamos a darle a continúe O a continuar Dice que el email es inválido Vaya, hombre, se ve que ya te ha cogido Pues no, pase nada Voy a averiguarme un email Y ahora seguimos Bueno, pues Después de registrarnos Y que nos acepte el email Nos van a enviar un email A nuestra bandeja de mensajes Con un enlace Le vamos a dar Y nos va a aceptar el email Nos vamos a loguear Y nos va a atraer A esta pantalla Mi account Bueno, aquí muchos suelen perder Lo que pasa es que ahora que En Estasoft Ha unificado todos los juegos En la cuenta Antes teníamos que coger Y decir que teníamos que añadir O Ion O Lineage U otro juego A nuestra cuenta Ahora no hace falta Ahora simplemente Arriba le damos a Games Elegimos Ion Y Download Game, Ion eBay Y Download O Blade and Soul Que será próximamente Lineage 2 O Will Start Que también será próximamente Free to Play Esto no hay caso A suscripción Esto para añadir Paquetes de suscripción Como por ejemplo Una especie de Gold Pack Que podemos comprar Pero lo que No llega a ser tampoco Muy, 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 muy Muy de balanceador Pero esto es un tema Que ya trataremos En otro momento El caso es que Después de entrar En esta cuenta En este sitio Nos pone My Account Vamos a darle A Games Ion A ver Games Ion Y Download Y se nos baja El Ion Installer Se nos va a instalar Y Cuando entremos En nuestra cuenta De Ion Recordar Que hay que usar El email Que hemos usado Para registrarnos Y El Como no O la contraseña Que hemos usado Para registrarnos No hay que usar El nombre El nombre Que nos han pedido No hay que usarlo Para nada Hay que usar El email Que hemos usado Para registrarnos En Endersoft Es el email Que se va a usar Para loguearnos En todos los juegos De Endersoft America Ion The Young Soul Lineage 2 Y Will Start Así de fácil Y sin problema Y para toda la familia Y bueno Pues yo Lo apuesto a sido todo Así muy fácil Después de todo Incluso ahora El sistema de registro Es más fácil Que anteriormente Que había que añadir Los juegos Sin más Pues Gracias por haber visto El video Like y favoritos Y si no estáis suscrito Suscribiros Hasta la próxima Adiós 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 ¿ O Adiós ¡Suscríbete al canal!